...de lo que queda, no quiero salir ahí fuera, sigo encerrado en mi cueva, creando frases que muy dentro se te queda mientras veo... Con la apertura del proyecto Burrado en Paz, unas presiones de los barrios, inicia un trabajo con la comunidad de Buenos Aires, que busca continuar con la labor que varios artistas venían realizando desde el año pasado, rescatar y plantear oportunidades a través de las diferentes manifestaciones que ofrece el arte. Es también una convocatoria para que los jóvenes y los chicos participen y se vinculen a este proyecto, donde vamos a estar compartiéndoles arte, cultura, para que nos pensemos también el territorio desde eso que nos sensibiliza, el arte y la cultura. Son muchos los individuos que se sumaron, y lo mejor de todo, jóvenes que muestran a través de su experiencia y pasión, lo que hacen, incluso porque quieren dar a conocer si impacta positivamente al individuo en sociedad. Hoy están participando muchos grupos que hacen parte de la Casa de la Juventud y de otros escenarios independientes. Dentro de ellos están Ritmos de Mi Tierra, también está Suprema Stain, está Éstasis, está el grupo del Circo Sin Carpa, Rapsol en sí que son los chicos que están allá atrás. Estos espacios me parecen muy chéveres porque acá los artistas más pequeños podemos mostrar nuestro talento y compartir con la gente de los barrios, que no compartimos todos los días cotidianamente. Es importante que los eventos se hagan y sobre todo en zonas tan vulnerables como puede ser Buenos Aires. Es como no un niño, sino un hombre más que se le arrebata la violencia. El tener claro lo que se quiere traza el camino más legible para llegar a la meta, y los líderes, al igual que demás artistas vinculados, sí que tienen claro el objetivo al cual desean llegar con el proyecto. Hurra o en paz, una expresión desde los barrios. La idea es que este proceso se siga fortaleciendo en términos de lo social, que los jóvenes distribuyan su tiempo en algo chévere, en algo elegante y bonito que ellos puedan hacer, que su tiempo sea bien invertido en cosas que les permita crecer a ellos espiritualmente, artísticamente también. ¡Gracias!